Vamos a velar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a velar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Van de Panamá Vamos a Velar Retrate a la lite Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Vamos a bailar la burga La burga del Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga La burga del Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga del Panamá Vamos a bailar la burga del Panamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.